Esperando estén muy a gusto en el sitio donde se encuentren, les damos la bienvenida aquí a tu canal Galerías TV y a nuestra cápsula de 24 cines. Siempre pensamos que la vida extraterrestre vendría de las estrellas, pero vino de lo más profundo del océano pacífico. El caos se está propagando por todo el mundo. Los Kaiju, gigantescas criaturas tan altas como edificios, han comenzado su ataque contra la especie humana. A través de un portal entre dimensiones, esta especie alienígena ha llegado hasta nuestro mundo. Para pelear contra monstruos hay que crear nuestros propios monstruos. El programa Jagger ha creado una nueva arma, pero ¿será capaz de salvar el mundo? Warner Brothers Pictures nos presenta la más reciente película del director mexicano Guillermo del Toro, Titanes del Pacífico, que llegará a las zonas mexicanas el próximo 12 de julio. Cuando una raza alienígena amenaza la supervivencia de la raza humana, los hombres crean robots gigantes piloteados por dos personas conectadas entre sí, mediante un puente neuronal y sincronizados con la bestia mecánica. Cuando la esperanza humana llega a su límite, las fuerzas de defensa al borde de la derrota recurren a dos improbables héroes, un ex pilote interpretado por Charlie Hunnam y un aprendiz interpretado por Rinko Kikuchi, quienes se unieron para conducir un viejo y legendario Jagger, aunque aparentemente obsoleto. El Toro, nominado al Oscar por El laberinto del fauno, dirige esta épica aventura de ciencia-ficción, con un guión de Travis Beckham, escritor de Furia de Titanes. Protagonizada por Charlie Hunnam, de la serie de televisión Hijos de la Anarquía, Idriselva de Thor, Rinko Kikuchi de The Brothers Bloom y Ron Furman de Hellboy. Detrás de las cámaras del Toro contó con el ganador del premio de la Academia, el director de fotografía Guillermo Navarro, el diseñador de producción Andrew Nescoromi, el editor Peter Amundson y la diseñadora de vestuario Kate Howley. No te pierdas lo que puede ser una nueva franquicia de Guillermo del Toro y Warner Brothers Pictures. Estamos aquí en tu canal Galerías TV, que bueno que sigues con nosotros, te esperamos en la próxima cápsula.